Bueno, vamos a presentar entonces al noveno, sí al noveno país que compite, novena canción representando a Argentina. Título de la canción, Quedate Chiquilín, dirige la orquesta el maestro William Sánchez, compositores Pedro Fabini y Pablo Ramírez, intérpretes Trío San Javier. ¡Aplausos! Un mundo indiferente y otro sol, y sos un gran extraño, adentro de un rebaño, gerente de pobreza sin honor. Quedate Chiquilín, no vayas tan deprisa, quédate Chiquilín, tu tierra te precisa, aquí está tu casa, tu gente y tu dolor. Ninguna golondrina se pose en una flor, quédate Chiquilín, charlemos como hermanos, que todos los problemas lo arreglarán tus manos. Quédate Chiquilín, aquí están tus amigos, quédate en tu país, te quiero conmigo. No quiero que la gente siempre diga, que está lleno de chantas el país, que se trabaja en broma, y que es en broma en serio, que somos un gran pueblo sin raíz. Extrañarás tu casa a tus vecinos, serás un tocadisco sin canción, porque si canta Carlos, el día que me quieras, te sentirás un niño sin amor. Quédate Chiquilín, no vayas tan deprisa, quédate Chiquilín, tu tierra te precisa, aquí está tu casa, tu gente y tu dolor. Ninguna golondrina se pose en una flor, quédate Chiquilín, charlemos como hermanos, que todos los problemas lo arreglarán tus manos. Quédate Chiquilín, aquí están tus amigos, quédate en tu país, te quiero conmigo. Argentina, compitiendo en esta décima novena edición del Festival Oti Internacional de la Canción. Volvemos en breves minutos, quédense donde están, estamos transmitiendo desde el Caesars Palace en Las Vegas. Ya volvemos.